Es el daño que hacen las mentiras, todo el daño que pueden causar. Esa es la mayor enseñanza que me ha dado a mí. Mi nombre es José Gregorio García Contreras. Mi profesión es técnico de mantenimiento aeronáutico y me desempeño como coordinador de control de calidad. Yo no he hecho más nada en mi vida. Mi primer y único trabajo ha sido en la industria aeronáutica, de manera ininterrumpida. Yo conocí a mi esposa, mi antor de la esposa, en Conviasa. Tenemos un hijo fruto de ese amor, pero que nació en Conviasa. Yo le mando a mi esposa tanto, le mando a mi hijo tanto, pero el estar con ellos, eso no tiene precio. Esto te da el valor de reconocer la importancia de la familia. Porque sientes la ausencia. Sientes la ausencia. Sientes la ausencia. ¡Gracias! ¡Gracias!